Me preguntaron hoy por ti No supe qué decir La última vez te vi Y estabas bien Tan feliz parece ser Dándote vueltas sin parar No dejes de girar Te miro fijo y en tus ojos Mil colores brillan Te ves También Vuelta y vuelta Vuelta girando Vuelta a dar Gira, respira Te deja llevar Cuando tú quieras Llámame, yo te invito a bailar Y llegaremos ya tan lejos Donde nadie nos pueda ver Vuelta y vuelta Vuelta girando Vuelta a dar Gira, respira Te deja llevar Vuelta y vuelta Vuelta girando Vuelta a dar Gira, respira Te deja llevar Vuelta a dar Vuelta a dar ¡Eh!